Levantando las manos Entre tantas besillas de amor que tú me has dado El hermoso recuerdo en papel aún ha quedado Recordar sería mejor que olvidarlo Como fuerza de amor el tiempo yo te amo Yo sé que de tu vida jamás yo saldé De tus besos que saben a miel Porque eres tú quien ilumina todos mis días Te amo Yo te amo Más que el día la luz La flor al cielo azul Oh, te amo Oh, te amo Oh, yo te amo Eres mi fuerza, mi valor Lo mejor que me pasó Y se quedó Te amo Oh, yo te amo Oh, yo te amo Oh, yo te amo Oh, yo te amo Todos mis días Este inmenso y bello amor que es nuestra dicha Eres tú quien complete el amor Ahora que mi vida Amarte siempre amor Que solo somos los dos Yo sé Yo sé Yo sé que de tu vida jamás yo saldé De tus besos que saben a miel Porque eres tú quien ilumina Porque eres tú quien ilumina todos mis días Oh, yo te amo Oh, yo te amo Oh, yo te amo Más que el día la luz La flor al cielo azul Te amo Oh, yo 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 te amo Eres mi fuerza, mi valor Lo mejor que me pasó Y se quedó Te amo Te amo Levantando las manos Levantando las manos Levantando las manos Así, sí, sí, sí Oh, yo te amo 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 Más que el día la luz La flor al cielo azul La flor al cielo azul Oh, yo te amo 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 Eres mi fuerza, mi valor Lo mejor que me pasó Y se quedó Y se quedó Te amo Oh, yo 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 te amo